Cientos de estudiantes de todos los niveles de la región centro del estado quienes obtuvieron las mejores calificaciones en sus respectivos planteles se reunieron con autoridades en el gimnasio del colegio de bachilleros de Chihuahua para la ceremonia de premiación de la generación de excelencia 2015 Los presentes se suscribieron a la convocatoria por dar buenos resultados en sus estudios en las diversas categorías y en donde destacó la presencia de la llamada generación de excelencia, generación 10 y premio a tu esfuerzo que son alumnos con calificaciones perfectas en el último ciclo escolar El rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Benjamín Palacios Peches abrió las actividades con un mensaje a los presentes resaltando que la educación es el eje fundamental de la administración del gobierno de César Duarte y la muestra estuvo en el reconocimiento que se le hizo a la entidad en la pasada reunión de la Colón Palacios Peches felicitó a los alumnos presentes por ser sobresalientes y por no conformarse con solo cumplir, sino hacerlo con excelencia lo cual la autoridad educativa reconoce y es por ello que es a esta hora en la ceremonia de premiación donde se repartieron más de 560 regalos En el evento se entregaron becas, apoyos económicos, dispositivos electrónicos que incluyeron celulares, bocinas, tabletas, computadoras y laptops regalados entre los ganadores de generación 10 y excelencia académica sorteados también entre los reconocidos por premio a tu esfuerzo todo esto solo por acreditar sus calificaciones ante la Secretaría de Educación En general serán 2.999 premios en todo el estado para las cuatro regiones sede como fueron Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Parral que albergaron a los 67 municipios del estado y cuya premiación final será el jueves 29 de octubre que determinará con una comida a la selección académica y la rifa de un automóvil